Súperate con el Saber 2.0 ha llegado al final de su fase eliminatoria. Felicitaciones a los 950 estudiantes de todo el país que ya clasificaron a la semifinal. Cada uno de los 190 valientes competidores por región se desplazarán junto con sus acudientes, docentes o directivos a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga, donde presentarán la prueba de manera simultánea. No olviden que de la fase semifinal clasificarán a la gran final nacional dos estudiantes por cada grado, es decir, 10 estudiantes por cada una de las cinco regiones. Sigue conectado a Súperate con el Saber 2.0 y descubre quién avanzará a la semifinal.